Mirad por fin lo que ha sacado Bimbo, los bagels que lo han traído por fin a 1.79 Mucho me decíais vosotros sobre todo que en otros países siempre había bagels Pues en este caso Bimbo nos lo ha traído también para que lo tengamos siempre de esta forma Salen a 1.79 y junto con el clásico también lo han traído con semillas Lo vamos a mostrar para que también lo tengáis en cuenta y sepáis los valores nutricionales Así como los ingredientes, ahí lo ponemos Así que nada, pues un saludo